Leer es soñar con los ojos abiertos, es vivir aventuras, es viajar a países lejanos. Con la lectura vais a aprender un montón de cosas, vais a reír, vais a llorar, vais a imaginar, pero sobre todo vais a emocionaros, al igual que me he emocionado yo hoy viendo vuestros vídeos. Espero que os guste el montaje y que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. ¿La abeja Lupi? Hola Lupi. ¿No vuelas? No sé yo, ¿soy pequeña? Yo te ayudaré, mueve bien las alas. ¿Así? ¡Muy bien! Y aquel día Lupi voló, adiós Lola, que muere un sueño. Cuando el lobo mata al naragón y a la gacela el león mata la araña, a la mosca y a la paloma el halcón. Cuando el lince mata al conejo y el gato mata el teatro, al hombre le mata el hombre, pero quien mata al taraco. Cuando el lincea es un sueño, a o a la magia o la ilusión. Cada vez que eso se ve, entonces muere un taraco. Hola, voy a leer un poco, como tú dices, profe. Oscar y su hermano estaban de bagajones. Con unos angos en una piscina de cierta. Cuando el hermano de Oscar busca abandono un tesoro. Antes, cuando no había colegio, antes cuando no había colegio, no existía la clase de plástica. Y las manualidades del día del parque eran comprobadas. Bueno, eso lo ha cambiado mucho. Antes, cuando no había colegio, no existía la clase de plástica. A mano. Antes, cuando no había colegio, todo el mundo era tan bruto que no cata pies con mazo. Se llama el dragón que no tenía fuego. Venga, vamos a empezar. Un pequeño dragón que se llamaba Pascual. Pascual. Y vivió y vivía en un lejano planeta. Pascual. Muy bien. Como era muy pequeño. Aún no tenía fuego. No era. Era muy pequeño. que era el deporte nacional. Tomar pelotas. Muy bien. Era el deporte nacional. Tomar pelotas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un día de tormenta que se aburría mucho se sujetó a un luminoso. Relámpago. Un luminoso relámpago. Un luminoso relámpago. Hasta... Hasta... Tierra. Hasta la tierra. Muy bien. Cayó cerca de Olot en un día lluvioso. Lluvioso, mojado de pies a cabeza y temblado. Temblando. Se escondió bajo un árbol. Muy bien. ¿Ya? Sí. Súper, Paula me rescatará si un día me siento triste con un súper mega abrazo y con alguno de sus chistes. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. Se estiraban e intentaban correrla. Cogerla alargando el cuello, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. En vano y ni el animal más grande pudo alcanzarlo. 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 que más le gustaba a cada uno. Fin. Figuras con barro. Hola Lola, te voy a contar este cuento que se llama Los Marcianos, Tina, Ta, Na y Ta, No. Por la mañana temprano desde un planeta lejano. Llega un platillo volante, grande, naranja y brillante. Gu, el, a, vuela, a, gu, gran, ve, ve, lo, si, das. A, ti, te, rizan, en, aterriza, el, la, cu, si, si, i, u, i, das, ciudad. Ciudad de el se bajan tan, tan, na y ta, no. Dos, dos, si, simples, pa, pa, ti, sos, cos, mar, c, a, nos. Los dos marcianos. Los dos marcianos. Les gusta leer algunas cosas. Cosas se bule el verde color rosa. Y me quería saltar algunas. El monstruo de colores. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. Sabueso se levantó. Sabueso se levantó de bu. El humor había dormido bien. Era hora de empezar el día. El lobo y los siete cabritos. Mamá cabra tenía que ir a comprar. Y antes de salir, ruñó su hijito. Y les dijo... Laura tiene un hermanito. No te acerques tanto. Laura tiene un hermanito. Laura tiene un hermanito. Se llama este cuento. Muy bien. No te acerques tanto. Hola. Yo soy Laura. Este es Dani, mi hermano, mi hermano. Di re en un hermano, denn... ¿Dani? ¿Dani huele? mal se ha hecho caca ¿qué más? se ha hecho caca Dani u que piste este cuento es muy gracioso este cuento es muy gracioso Lola lo voy a leer entero, ¿vale? vale, pero no le podemos mandar un vídeo tan largo porque no lo va a poder ver bien a ver esa frase y ya, venga mamá le cambia el pañal muy bien bueno, venga, un poquito más lo quiero leer entero, mami ya, mi amor, pero que si no, el vídeo va a ser muy largo que no, no, que tú has dicho mándale un besito, venga, luego lo leemos más tú y yo no, no no, quiero leerlo entero, mami bueno, voy a dejar de grabar para que Lola pueda ver este trozo, ¿vale? mándale un besito mi mi no llora muy fuerte y no llores Dani vas a comer en en se se muy bien, mi amor oye, ya, venga, mándale un besito a Lola que si no va a durar mucho no sí, mándale un besito, dile lo que tú quieras decirle Lola, si este cuento te ha gustado, pues pues otro día te hago otra mitad, ¿vale? vale te quiero mucho Lola espero verte pronto y espero espero ir al cole y a que nos digas a que nos digas lo que tú haces en el cole que nos dices a a mis amigos del cole y hasta luego ¿a qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna sería dulce o salada tan solo querían probar un pedacito por las noches miraban ansiosos hacia el cielo se estiraban e intentaban cogerla alargando el cuello las piernas y los brazos pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla malatrucha atrucho cuento sobre quererse a uno mismo una tarde de un día lluvioso Marta y Javier hermanos mellizos se habían cansado de jugar con todos sus juguetes y fueron a preguntarle a su mamá qué podían hacer ¿qué tal si jugamos a un juego nuevo? le dijo su mamá ¿cuál? ¿cuál? el juego de yo quiero a y cómo ¿cómo te juega ese juego? pues hay que decir el nombre de todas las personas a las que quieres vale yo, yo, yo empiezo yo le quiero a mamá y a papá sí, sí gritó también Javier yo quiero a mamá y a papá mucho sí respondió su mamá devolviéndoles el abrazo mamá y papá también nos quiere mucho, mucho como la trucha al trucho vamos a leer el cuento de la cintillera tras la muerte de su padre la pobre cenicienta pasa a trabajar al servicio de su madrastra y de sus hermanastras ¿cuánto es aún? amable y dulce la joven se hace amiga de los animales de la casa esta mañana cenicienta ha recibido una estupenda noticia el palacio real organiza un gran baile y todas las jóvenes del reino están invitadas cuando termine sus tareas la dulce cenicienta podrá confeccionarse un vestido el patito se acortecó y se y se fue a la un unos cisnes unos cisnes eran unos cisnes el patito era unos cisnes y y los cisnes de 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 le acariciaron con el pico y se le fueron a él porque ¿qué pasaba con el patito feo? ¿qué era? ¿verdad? un cisnes ¿y encontró a su familia? sí el bizcocho de Poppy ¿quién ha batido los huevos en el en el bol bol Poppy ¿quién ha echado el azúcar la lina y la leche y lo ha mezclado todo ¿bien? pues Poppy ¿y quién se va a comer este picocho tan bueno Poppy con su mamá y su papá feliz día del libro feliz día del libro los mejores regalos son los que salen del corazón ¿y tú? ¿sabes hacer regalos así de bonitos? mira cómo lo hago yo colorín colorado este cuento saca el pago este hay cuento ¿a dónde va el señor cien pies? le compre le compre el guapa el y el cien pies compre los zapatos y se 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 dejaron baratos vamos a contarles el cuento del gato guilla gato guilla estaba jugando en su habitación de pronto escuchó un ruido extraño se se asustó mucho y salió corriendo mamá mamá a no brotó el adit de ocho gritó ¿y cómo es? preguntó ella y quiere pillarme ¿qué podemos hacer? si me quedo aquí contigo no me pillará dijo guilla y allí se quedó jugando en la cocina poco después el gato guilla escuchó ven 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 todo ven 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 guilla se has vuelto a olvidar con las emociones las colocamos a ver este ¿qué color es? el amarillo ¿y el amarillo qué es? la alegría mira que brilla como el sol y parpadea como las estrellas mira aquí cuando estás alegre ríes saltas bailas y quieres compartir tu alegría con los con los demás muy bien la tristeza el azul es la tristeza y siempre estás echando de menos algo ¿verdad? es suave como el mar y dulce como los días de lluvia de lluvia aquí está y cuando estás triste te escondes y quieres estar solo y quieres estar solo hola el rojo ¿qué es? enfadado la rabia que arde al rojo vivo y es feroz como el fuego quema fuerte y es difícil de apagar mira cómo está este muñeco muy enfadado muy enfadado vamos a ver qué color viene ahora uy ¿este qué color es? negro ¿y qué es el negro? te escondes te escondes porque es el miedo ¿verdad? el puntito chimpún un día iba caminando por un parque y se cruzó con otro puntito hola me llamo chimpún y yo me llamo chanchán ¿quieres jugar conmigo? le preguntó chimpún emocionado le encantaría contestó su nuevo amigo disfrutaron de una mañana de juegos hasta que terminaron subidos unos sobre el otro en un equilibrio perfecto chimpún y chanchán chimpún todos se acercaron a ver semejante espectáculo y al colocarse junto a chimpún y chanchán pues les dio una cosa asombrosa yo lo quiero chimpún y chanchán como si de la chistera de un mago se tratara empezó a salir a borbotones lo mejor de cada uno así esta era la de piratas si se ponían detrás de un cuento chimpún y chanchán aparecía el lobo feroz caperucita castillos encantados y los piratas en sus barcos junto a la canción favorita de Teo y Noa sabían chimpún y chanchán las risas los bailes y las palmas marcando el ritmo de la música y hasta aquí colorín colorado un oso verde tengo un oso verde que siempre se pierde yo le hago chas chas y él se pierde más oso que te pierdes a dónde te vas a un país muy verde donde no hago donde no hago los animales del lago también se van a dormir adiós hipopótamo nos vemos mañana dónde está el hipopótamo a ver vamos a buscarlo a ver a ver a ver dónde está dónde está dónde está ahí muy bien hasta aquí porque la nostalgia de la nutra sentada en la orilla de un lago la nutria Nuria recuerda con nostalgia aquellos días en que su abuelo le enseñaba a pescar mientras le contaba historias de su infancia reconocerás la nostalgia porque Nuria a veces Nuria a veces sigue y a veces y a veces llora hola chicos os envío una adivinanza soy chiquitito puedo nadar vive en los ríos y ahora está ¿quién soy? feliz feliz día del libro ¿de qué color son los besos? hola me llamo Mónica pero todo el mundo me llama Minimoni me gustan las golondrinas regar las plantitas e ir en bicicleta y sobre todo me gusta muchísimo que mamá me cuente cuentos pero lo que más me gusta del mundo es de pintar pintar con todos los colores y hoy he pensado que voy a pintar un beso pero ¿pero de qué color son los besos? quizás sean rojos rojos como mis espaguetis o verdes verdes como los cocodrilos o quizás amarillos 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 como los girasoles la nostalgia la nostalgia nos genera un vacío en el corazón y casi al mismo tiempo lo llena con gotitas de penas cuando estamos nostálgicos sentimos que alguien o algo nos falta un amigo un familiar un lugar un juguete al instante esa ausencia nos entristece ¿cómo podemos identificarla? si sentimos tristeza al recordar cuando la nostalgia se hace parte de tu día a día termina siendo presa de la melancolía para seguir viviendo soportaré los copes y jamás me revir y aunque los sueños se me rompan pedazos resistiré resistiré la pata mete la pata de gloria fuertes la pata desplumada como es patosa ha metido la pata en una poza en la poza había un cerdito vivito y guarreando con el barro de la poza y el cerdito jugando el cerdito le dijo saca la pata pata hermosa y la pata patera le dio una rosa por la granja pasean comiendo higus el cerdito y la pata se han hecho amigos hola chicos hoy vamos a contar el cuento del pez arcoiris en alta mar en un lugar muy muy lejano vivía un pez pero no se trataba de un pez cualquiera era el pez más hermoso de todo el océano su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arcoiris los demás peces los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoiris ven pez arcoiris ven a jugar con nosotros le decían pero el pez arcoiris ni siquiera les contestó pasa pasa aquí está mi casa como puede ver yo no soy Nicolás va buscando el camino llamando de casa en casa no sé las direcciones lo vio Nicolás vivía Nicolás en esa gigantesca casa en esa gigantesca casa vive un traje muy elegante tres vasitos de recuerdos y una semilla de sauce mientras le contesta bailando su trompa va por delante pasa pasa aquí está mi casa como puede ver yo no soy Nicolás va buscando el camino llamando de casa en casa no sé las direcciones de su amiga Nicolás no vivirá Nicolás en esa gigantesca casa en esa gigantesca casa vive una enorme ballena tiene una cama de algas y hace castillos de arena asomada a la ventana canta blues con las sirenas le contesta muy contenta que alegría que sorpresa pasa pasa aquí está mi casa ha llegado hasta mi casa soy tu mejor amiga la ballena Nicolás chao adiós muchas aventuras Pinocho cayó al mar y fue engullido por una enorme ballena dentro estaba muy oscuro pero el muñeco pudo ver una pequeña luz a lo lejos y se dirigió hacia ella y allí estaba Jepeto sentado en una balsa junto a una vela Pinocho se puso muy contento quería escapar de allí y Pinocho hirió un plan hizo cosquillas en la garganta de la ballena y le hizo estornudar con la fuerza del estornudo la balsa saltó al mar y Jepeto y Pinocho navegaron a salvo hasta su casa el hada azul quiso recompensar la valentía de Pinocho y lo convirtió en un chico de carne y hueso y colorín colorado este cuento se ha acabado y el lion tampoco puede así que llamó a Fox Fox tampoco puede así que llamó a Monkey Monkey tampoco puede y monkey sí que puede y de un monstruo y de un monstruo arrancó un trozo de luna así que así que llamó a Monkey a Fox a Lion a Zebra a Girafa a Elefant y a la Tortuga y entonces colorín colorado este evento se ha acabado adiós y le dijo la hormiga a la Tortuga lo importante de un trabajo no es hacerlo rápidamente sino hacerlo lo mejor posible y Hugo empezó a hacer su trabajo y a ser cada día más feliz muy bien Oscar Oveja aprende a pintar toca clase de pintura con la señorita pura si quieres aprender la lección siéntate y presta atención Oscar Oveja deja de hablar que tenemos que empezar hoy la primera lección es pintar un bodegón una cesta con flores y frutas preparad vuestras pinturas rojo, verde y amarillo también naranja y violeta colocad en la paleta Oscar presta atención ay, ay, ay te has manchado de marrón mojad el pincel en el agua y agitad con energía Oscar no puedes beber del vaso ay, ay, ay este niño es un caso olfato tito tacto tacto oído vista vista y gulto muy bien dice ahora sí hay cinco cinco sentidos cinco sentidos muy bien besa todo lo que puedas por los días en los que no pudiste o no podrás hacerlo besa de más para ir cogiendo los besos de uno en uno hasta que llegue el día en que pueda volver a besar ¿a dónde? a buscar a otro amigo o a jugar a otro juego o a hacer algo más divertido es importante que nadie meta piedras en tu mochila mochila pero si te sientes mal porque las piedras han entrado en tu mochila y notas que pesan mucho por algo malo que te ha pasado, te han hecho o dicho en ese caso en ese caso no te quedes triste y solo porque llamas a alguien y te ayuda claro no te quedes mucho rato enfadado ni grites a quien no te ha hecho nada entonces ¿cómo sacamos esas piedras de nuestra mochila? preguntaron los dos contándolo las piedras salen de tu boca en forma de palabras hoy un niño me ha dicho igual que las palabras negativas se transforman en piedras al entrar en tu mochila cuando se lo